Bienvenidos a este nuevo encuentro de este ciclo de conferencias, al séptimo encuentro. Hoy tenemos a la doctora Leila Gómez de la Universidad de Colorado, que va a presentar la conferencia llamada Tierra de Origen y Fin, el viaje de Darwin y Holmberg a Tierra del Pueblo. Y ahora Claudia va a presentar un poco su biografía para que la conozcan. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, les presento brevemente a Leila Gómez, que es profesora en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán y recibió su doctorado en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Es directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y profesora en el Departamento de Estudios de Mujeres y Género en la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos. Se especializa, y es una gran especialista, en el estudio de narrativa de viajes. Algunas de sus publicaciones son Darwin, la piedra del escándalo, un libro que editó en 2008. Iluminados y Transfugas, Relatos de Viajeros y Ficciones Nacionales, un libro de 2009, publicado por iberoamericana Fairfield. Darwinism in Argentina, Major Texts, de 2011. Teaching Gender in Latin American, Latino and Iberian Texts and Cultures, de 2015. Su libro más reciente, Impossible Domesticity Travels in Mexico, publicado por la University of Pittsburgh Press en 2021, explora la importancia de México en los relatos de viajeros de diferentes procedencias y disciplinas del siglo XIX al XXI, como desde Alexander von Humboldt hasta Roberto Bolaño, pasando por Viserich Charney, Antonin Artaud, Gabriela Mistral y Jack Kerrard, entre otros. Por este proyecto de libro, recibió una beca de la Fundación Alexander von Humboldt para investigadores avanzados para una estadía de un año en la Goethe Universität de Frankfurt. Algunas de sus publicaciones más cortas recientes son Narrative of Origin and Utopia en Lucrezia Martínez Nueva Argerópolis, un estudio salido en 2020, o la entrada Feminicidio en el libro Trauma y Memoria Cultural, editado en 2020 por Roland Spiller, Kirsten Malke y Janet Reinstedtler. Leila Gómez es investigadora principal del Undergraduate International Studies and Foreign Language Program del Departamento de Educación del Gobierno de Estados Unidos para la enseñanza del Quechua en la Universidad de Colorado en Boulder. Gracias a esta beca, el Centro de Estudios Latinoamericanos que Leila Gómez dirige, pudo crear en el año 2020 el programa de Quechua que funciona hasta la actualidad. Bueno, querida Leila, estamos muy contentas, contentos de que estés acá con nosotres, esta vez virtualmente, pero ya estuviste presencialmente en China y espero que tendremos otra vez también la ocasión de recibirte físicamente acá. Bueno, y ahora virtualmente te pasamos la palabra. Encantada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias Claudia y gracias Ana. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Quería comenzar reconociendo que estoy hablando desde Colorado, Boulder, el territorio ancestral de los Ute, los Arapajos, los Cheyens, que mis ancestros del lado materno provienen de las comunidades viaguitas de la región de Cafayate y que gracias al programa de Quechua y a otros grupos con otras colegas en otras universidades, por ejemplo mi colega Tara Daly en la Universidad de Milwaukee, hemos comenzado a formar un grupo de estudios sobre indigenidad global y indigenidad en la diáspora. Y por eso escuchar todas las presentaciones anteriores en este ciclo fue tan beneficioso para mí, para esta nueva investigación que estoy realizando con este grupo y también para la clase que enseño sobre género e indigenidad en las Américas en el cine. Pero hoy no voy a hablar de esa investigación precisamente o de lo que me estoy dedicando más ahora, sino a lo que me he dedicado por muchos más años que la literatura de viajes. Entonces, pero claro, no se puede separar una cosa de la otra, en realidad no se puede, yo pienso, como no se puede separar la carne de la piel tan fácilmente. Entonces, los temas se entrecruzan, pero el centro de esta charla es la literatura de viajes. Y en esta presentación entonces me gustaría hablar de mi libro sobre el darwinismo en Argentina. Y mira, quería hablar de este libro, que en realidad esta es la traducción al inglés, pero como decidí mostrar este índice de contenidos porque está más completo que la publicación en español. En este libro, que se publica en el 2011, yo sostenía, siguiendo al historiador Marcelo Montserrat, que el darwinismo legitimó la ideología del progreso en Argentina. Los escritores, intelectuales, políticos, científicos, argentinos que incluyen este estudio, usaron el darwinismo principalmente de corte social, aunque no solo, para justificar la imposición de la modernidad y la articulación de Argentina a un mercado económico internacional, como exportadora de materia prima a los países del norte. Con todo lo que esto significó para las poblaciones originarias, entre otras cosas con la expansión del ferrocarril, la llamada campaña del desierto, la instalación de las estancias, el despojo, el genocidio, la encarcelación, la aculturación, etc. El argumento darwiniano legitimador fue el de la supervivencia del más apto, en la lucha por la vida y la adaptación al medio, es decir, el survival of the fittest, que efectivamente son dos de los postulados más importantes de la selección natural en el darwinismo biológico, pero también, por supuesto, el elemento más importante del darwinismo social, encabezado por Herbert Spencer. Así, en Argentina se justificó el papel del liderazgo de las élites, al ser estas las más aptas para adelantar el progreso nacional. Por eso, para retomar algo que ya se trató en discusiones anteriores sobre el origen y el fin de lo humano en Tierra del Fuego, el darwinismo social sirvió para dar el marco científico, ideológico o pseudocientífico para la explicación de la extinción de los pueblos originarios de Tierra del Fuego y de todo el territorio que ocupa la nación moderna. Los originarios se extinguirían porque no podían adaptarse a la modernidad impuesta, los pueblos originarios no eran los más aptos para habitar, reproducirse y prosperar en las condiciones de la nueva sociedad. Aquí hay que resaltar que no es que no fueran aptos, sino que en la lucha por la vida no eran los más aptos para adaptarse a las nuevas condiciones de existencia modernas implantadas por el europeo y sus descendientes. Entonces, ¿cómo se iban a extinguir? Esto podía darse de varias maneras, pero la principal, además del exterminio y la guerra, era el cambio profundo en las condiciones de obtención del alimento y la reproducción. En mi libro, como ven aquí, figuran los seguidores del darwinismo, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, Eduardo Ladislau Holmberg, Florentino Ameguino, y también sus opositores, como el alemán Germán Burmestein, que estaba instalado en Argentina, o Manuel Estrada, incluyo varios en este libro, por supuesto, no todos. Abrevando en estas lecturas, principalmente en el ensayo escrito por Holmberg, titulado Carlos Roberto Darwin, leído en 1882 en una conferencia con motivo del fallecimiento de Darwin, también, abrevando en el ensayo de viaje de su hijo, Eduardo Alejandro Holmberg, viaje por Tierra del Fuego, publicado en 1906, y también en el diario del viaje del vigo del mismo Darwin, quisiera hoy hablar de dos temas principales. ¿Cómo la idea del origen y lo extinto, el fin, en la teoría darwiniana, contribuyó a fomentar y perpetuar la idea de Tierra del Fuego como lugar mito, o place myth, dándole una base pseudocientífica? La categoría del place myth, o el lugar mito, la tomo de la propuesta de Rob Gilles en su libro Places on the Margin, Alternative Geographies of Modernity. Otra cosa de la que quiero hablar hoy es cuáles son las características de la narrativa de este place myth, qué lugar ocupa el fracaso y la vulnerabilidad del viajero vis-à-vis la mirada indígena. Y tres, quería detenerme principalmente en otro concepto que propone Sara Ahmed en su libro Queer Phenomenology, la idea de lo que significa tener un lugar, o más precisamente, to be in place. Es decir, y por qué lo digo en inglés, porque no se traduce directamente a como tener un lugar en español. Sentirse como en casa, sentirse at home, para jugar un poco con esta idea del lugar mito y el tener un lugar. Voy a usar esta idea para analizar la experiencia de los fueguinos originarios que Fitz Roy se llevó a Inglaterra en el primer viaje del Beagle entre 1826 y 1830 y que luego trajo de vuelta en el segundo viaje del Beagle cuando venía con Darwin entre 1831 y 1836. Y voy a comenzar entonces con los Holmers. Aunque parezca, no me quiero adelantar con esta cita, pero aunque parezca un poco contraintuitivo, voy a comenzar por el orden cronológico inverso. Con los trabajos de los Holmers, padre e hijo, separadamente, los que son posteriores a los viajes de Fitz Roy y Darwin. En 1882, invitado por el Círculo Médico Argentino con motivo del fallecimiento de Darwin, Eduardo Ladislau Holmberg da en el Teatro Nacional de Buenos Aires una conferencia titulada Carlos Roberto Darwin. El evento es significativo ya que revela la importancia que las discusiones sobre el darwinismo tenían en los círculos argentinos de la época. En este mismo evento participan también Sarmiento, por ejemplo, o a Meguino. En su charla, Holmberg hace explícito el eje de estas discusiones en un nivel político, ético y económico. Y el lugar que los argumentos de la teoría de la evolución y la lucha por la vida ocupaban en las campañas militares de aniquilación de los indígenas en la nación moderna. Y esta es la cita que quiero leer con ustedes. ¿Es justa la causa del indio? Argumentando sin mucha dialéctica, el indio defiende su tierra, que le hemos usurpado. Nos hiere, nos mata, nos roba. ¿Hace bien? ¿Es claro o no? Lucha por la vida. Pero como las leyes naturales sobran más visiblemente en sus grandes manifestaciones sobre los grupos mayores que sobre los individuos, todas las opiniones de providencia, justicia, equidad, fraternidad, que no son más que opiniones arraigadas en cada uno, se estrellan en presencia de la manifestación común que es, en cierto modo, la ley natural. Y los blancos, los civilizados, los cristianos, armados de Remington, acabamos con los indios, porque la ley de Malthus está arriba de opiniones individuales, que pueden ser excelentísimas, pero que sea porque falte mucho para que la humanidad esté civilizada, sea por cualquier otra causa, no se hacen carne. Y así, luchando también nosotros por la vida, con buenas ideas, con buenas armas, con buenos recursos, no hacemos más que poner en juego nuestras ventajas. ¿Hacemos bien? Esto es una pregunta. ¿Luchamos por la vida? Esto es una contestación. La razón, por último, es una victoria del progreso orgánico, pero la victoria, en cualquier forma, es una razón que se sobrepone a todos los progresos. Fin de cita. Es una cita muy dura y muy difícil de leer. Lo que valoro en esta cita es que explícito lo hace Holmer, a diferencia de otros escritores de la época. Para Holmer, entonces, la extinción y la desaparición de los indígenas es una consecuencia de la ley natural de la lucha por la vida. Y la razón de la victoria se sobrepone a la razón con mayúsculas de la providencia, la equidad, la fraternidad, etc. Sin embargo, esta razón con mayúsculas es ineludible y esta razón con mayúsculas es la que se va a encargar de asegurar discursivamente, en el lenguaje no científico, la pretendida inocencia del vencedor. Pero para hacerlo va a construir o reavivar el mito y los lugares invadidos van a pasar a ser place myth o lugar mito, como los llama Rob Gilt. Tierra del Fuego no es el único lugar mito que construye Occidente. Solo para dar algunos ejemplos basta mencionar los trópicos, por ejemplo, que explora Charlotte Rogers en su libro Jungle Fever. El mismo Jill estudia la ciudad balnearia de Brighton en el sur de Inglaterra como un place myth, como un lugar mito. Tierra del Fuego, como estos lugares mencionados, va a ser construida como lugar mito en la retórica del viajero imperial o la retórica del viajero occidental, que puede ser tanto extranjero como nacional. El lugar mito es una geografía en parte real y en parte imaginaria, que se entiende mejor juntamente con la idea del laboratorio que Kevin Heddington propone en su libro The Badlands of Modernity, un lugar liminal, socialmente y técnicamente construido, disputado, heterogéneo, parcial, contingente y ferido. Los laboratorios son nodos, puntos obligatorios de pasaje para el desarrollo de nuevos nodos de ordenamiento. La teoría constructivista de Shields enfatiza la significación del espacio liminal en la geografía imaginaria, ya que es en los márgenes donde se permiten mayores experimentaciones o experimentos para jugar con la idea del laboratorio de Heddington. En estas narrativas, la operación discursiva es compleja. Se trata de sedimentar la posición del viajero científico como héroe inocente de la conquista y colonización espacial, entre otras palabras, en otras palabras, a través del desplazamiento temporal del espacio hacia el pasado o el porvenir, a través de la mística de la simetría de la mirada, donde el viajero se ubica en una posición de inferioridad, y a través de la capitalización simbólica del fracaso expedicionario. Publicado en 1906 por el Ministerio de Agricultura, Viaje por Tierra del Fuego de Eduardo Alejandro Holmberg, hijo, retoma estas coordenadas que acabo de mencionar. Su viaje se añade a la larga lista de fracasos expedicionarios a Tierra del Fuego. Holmberg había sido comisionado por el Ministerio para explorar y hacer las mediciones correspondientes al sector norte del lago Fañano, las que llega a ser solamente parcialmente, aunque nunca puede llegar al lago, por los fuertes temporales de lluvia y viento que drenan las energías físicas y morales de la expedición y destruyen parte de sus instrumentos de medición. El objetivo era buscar una mejor salida al puerto para las maderas. Como suele ser en el caso en estas narrativas, el éxito y el fracaso se confunden y la manera en que Holmberg relata este viaje, esta expedición, en realidad me hizo recordar a la de Humboldt cuando está subiendo el Chimborazo, que en ese momento el Chimborazo era el volcán que se consideraba la montaña más alta del mundo. Y saben que Humboldt nunca llega a la cima del Chimborazo, ¿no? Y ya faltándole menos de una milla de altura para llegar, se detiene. Alucinando, vomitando, con los ojos inyectados de sangre por la falta de oxígeno, se detiene. Y es aquí, justamente esto me hizo acordar esta lectura del viaje por Tierra del Fuego. No llegan al objetivo. El éxito y el fracaso se confunden. Entonces voy a leer. El comienzo es un poco largo, pero vale la pena. Es solo el comienzo del texto de Holmberg. En aquel apartado archipiélago en que dan su adiós al mundo los esplendores de la tierra americana en un poliorama de formas y colores, hacinamiento de islas y laberinto de montañas, hora cubierta de bosques, hora de nieves, se amontonan también incalculables riquezas, por cuya posesión el salvaje y el hombre blanco han luchado durante siglos. Hay oro en el seno de las montañas. El minero lo busca, removiendo los lechos de los arroyos, de los ríos y las arenas de las costas marinas. Las ricas maderas de sus bosques dan vida en los antros de la selva a numerosos aserraderos. Con las preciadas pieles, la India hace quillangos de Guanaco y el lobero buscan las playas cueros que solo se pagan en libras esterlinas. Los tupidos pastizales de la llanura se presentan radiodeados de cercos, se alzan las habitaciones de sus propietarios, se ahondan los caminos. Las lejanas comarcas australes se devuelven rápidamente. Todo anuncia el más risueño por venir, favorecido por las riquezas naturales y aún más por su ventajosa posición al paso de las embarcaciones que camino del Atlántico al Pacífico se detienen en sus puertos. Pero el temido mal del sur se revuelve en sus canales. A pocas distancias unos de otros vencen caspos viejos de barcas náufragas o grandes transatlánticos desarbolados, terribles tributos con que el navegante paga las riquezas que la naturaleza ofrece a su ambición. Allí, más que ninguna otra parte, ante los esplendores del escenario y los despojos del hombre, se siente el deseo de interrogar el porvenir. El mismo cuadro corresponde invariablemente, vuelve primero la vista hacia el pasado. Y efectivamente no se puede valorar el rápido progreso de aquellas regiones hoy vencidas por la actividad y el capital sin conocer la larga lucha sostenida en aquel suelo inclemente ayer y ahora era próspero y feliz. Fin de cita. A partir de entonces Holmberg comienza a enumerar las múltiples expediciones que terminaron en fracaso, muerte, destrucción. Comenzando por las dificultades de la expedición de Magallanes, muertos por los indígenas de Maccan en el archipélago filipino, pasando por la de García Jofré de Loaiza en 1525, quien también murió en la travesía y Simón de Alcazaba, quien fue asesinado por un amotinamiento de su tripulación en 1534. Y así continúa con la expedición que partió del Valparaíso con Juan Ladrillero y expediciones de Sarmiento de Gamboa, los temporales que atravesaron, que obligaron a idas y venidas. Y esto es como él decide contarlo, ¿verdad? Como expediciones del fracaso. Esta lista de expediciones tumultuosas cede lugar paulatinamente al valor que Holmberg comienza a otorgar a las expediciones exitosas desde el punto de vista científico, más adelante a fines del siglo XVIII y XIX. Tanto extranjeras como nacionales, como las de Felipe Ruiz Puente, Bougainville en 1785 y Antonio de Córdoba en 1786. Y por supuesto, las expediciones del Beagle y el Adventure a cargo de Fitz Roy y Philip Parker King. De los que Holmberg dice que hicieron, y cito, las famosas cartas que año a año perfecciona el almirantazgo inglés. Trabajos correctos, sin las cuales jamás se atreven los navegantes en los meandros del archipiélago feguino. Infaltables en las cámaras de los capitanes y cuyos autores son recordados y admirados por cuantos han tenido ocasión de comprobar la prolijidad con la que fueron ejecutados. Fin de cita. Cuando se describe el viaje científico notamos ese fuerte cambio en la retórica de la gesta. La adversidad va cediendo al paso a lo acertado de las mediciones, la precisión de los mapas, la topografía. Y al tumulto sigue la calma y la claridad del conocimiento científico. Es la seguridad que conquista el miedo y lo disipa. Hummel introduce así el nuevo héroe mítico de la geografía imaginaria, el viajero científico. Un papel similar, aunque no tan importante, parece otorgarle a los misioneros de la South American Missionary Society de Inglaterra y luego a la misión salesiana que él visita. Los primeros misioneros que llegaron en 1851 fueron atacados o asesinados o padecieron la muerte por el hambre. Recién la tercera comitiva de los misioneros en 1863 logró instalarse y transformar el pasaje de Ushuaia. Gracias a la introducción de la cría de ovejas y la apertura de un aserradero de capital privado. La instalación de pequeñas casas de comercio. Entonces, dice Holmberg, y cito, Ushuaia tomó el aspecto de un pintoresco pueblo al pie de la montaña. Fin de cita. Termina Holmberg la sección sobre el viaje científico con una cita de Roberto Payron, el escritor nacional, sobre Tierra del Fuego. ¿Qué dice? Acá voy a acribillar el francés. Esto es Tierra del Fuego. Estas polarizaciones temporales del inclemente ayer y el risueño por venir contribuyen a este imaginario del lugar mito. El fracaso y la larga lucha de los navegantes científicos y religiosos obedece a la lógica de la reciprocidad mística del capitalismo y el cristianismo, según la cual se paga y se recibe. Lo que es más importante, Tierra del Fuego, es el lugar del pasaje en la trayectoria del héroe, el camino de obstáculos, su vía crucis y su superación. Una vez asentada en las bases del mito y asegurada la pretendida inocencia del viajero occidental, Holmberg pasa a hablar de la desaparición de los habitantes originarios. Los primeros misioneros, por ejemplo, retoman las cifras de Bridges, contaron 3.000 alacalufes o escars de los que en la actualidad, dice Holmberg, quedan 200. 3.000 yaganes de los que quedan 100 y 2.000 onas o cegnam de los que quedan 50. Las razones que da para esta rápida desaparición se relacionan directamente con lo dicho anteriormente en relación a la teoría darwiniana de la lucha por la vida. Los extensión de las propiedades del europeo que limitaron el campo de acción para la caza del alimento, principalmente el guanaco, y la poligamia. El hombre blanco tomó no solo posesión de la tierra, sino también de las mujeres, al llegar solo sin familia. Y hay en el libro muchas descripciones orientalistas de las mujeres que contribuyen a continuar con este imaginario del lugar mito, que no voy a leer por razones de tiempo. El Beagle. Y ahora paso a lo de Fitzroy y Darwin. Y ahora me gustaría analizar el papel que tres cagüescars y un yagán desempeñaron en esta construcción del lugar mito de Fitzroy, para Fitzroy. Los cagüescars son Yokushlu o Fueguía Vázquez, El Eparú, York Minster, Bot Memory, y el yagán que es Orundelico o Jemmy Button. Como se sabe, Yokushlu, El Eparú, Bot Memory y Orundelico fueron rehenes capturados por Fitzroy en el Beagle en 1830. Durante su primer viaje, luego de que fuera robada la pequeña embarcación que el Beagle utilizaba utilizaba para inspeccionar las encenadas de la costa. Yokushlu tenía nueve años, Orundelico 15, El Eparú 26, y la edad y el nombre de Bot Memory se desconocen con seguridad, ya que su muerte en Londres, a causa de la viruela, impidió obtener demasiados récords posteriores. Jemmy Button debe su nombre al botón de Nácar, que su familia recibió como pago al momento del secuestro. El objetivo de Fitzroy era llevarlos a Inglaterra, en donde aprenderían el idioma, los valores, las costumbres y las maneras inglesas, para luego a su regreso a Tierra del Fuego enseñárselas a sus compatriotas. Era un experimento, del que sólo había un somero antecedente en Inglaterra con un habitante de Sierra Leona, que no había sido exitoso. En el viaje de regreso a Tierra del Fuego, Darwin, que también va a bordo del Beagle, tiene ocasión de registrar sus impresiones de Orundelico, quien era, según Darwin, el favorito de la tripulación. Además de ser el más simpático, había desarrollado un amor por su ropa y las botas finas. Las experiencias de Orundelico en Inglaterra tuvieron un efecto profundo en el chico de 15 años. Por el resto de su vida, siguió usando el inglés y prefirió ser conocido como Jemmy Button o James, en lugar de Orundelico. Cuando el Beagle regresó a Tierra del Fuego, varios meses después, para verificar el progreso de los protegidos de Fitzroy, Leparu y Jocushlu, ya no estaban. Y Jemmy había cambiado nuevamente, estaba desnudo y no se distinguía de los otros nativos. Se había casado. La próxima vez que se supo de Jemmy Button fue en 1855, cuando los funcionarios de la Sociedad Misionera de la Patagonia lo buscaron para persuadirlo de que permitiera que los niños chaganes fueran llevados a la misión de la isla Keppel frente a la isla West Falkland. Pero Jemmy Button no lo permitió y recién unos años más tarde, cuando la misma misión empezó a admitir familias, se mudó a la isla Keppel con su esposa e hijos. Permanecieron allí cinco meses, pero no se convirtieron en el anglicanismo. Tampoco era un buen intérprete por su insistencia en hablar inglés. Posteriormente en 1859, cuando hubo una sublevación de chaganes contra los misioneros en Gulaia, en el sur de Tierra del Fuego, tuvo que prestar declaración ante las autoridades, pero fue encontrado inocente. Los descendientes de Jemmy Button mantuvieron contacto con los ingleses llegados en viajes posteriores. Retomando la idea del lugar mito y su relación con las geografías liminales que Heddington compara con los laboratorios, sería interesante plantear aquí esta cruel iniciativa de Fitzroy con un experimento. Lo que hace Fitzroy no es parte de un circo o un freak show que se llevaban haciendo por siglos en Inglaterra. Desde por ejemplo la aparición de los esquimos en Bristol, pasando por la visita de los jefes cheroquis en 1762, que aglutinó a multitudes en Londres. Por ejemplo, más de 10.000 personas y espectadores fueron a verlos. O la exhibición del Hot and Top Venus en Piccadilly o Datono María, la llamada Venus de Sudamérica. A lo largo del siglo XIX y a medida que se expandía el imperio inglés, se hacía más frecuente este tipo de exhibiciones. Los individuos que traslada Fitzroy no son parte de las mismas, ni tampoco son embajadores culturales como estos de los cheroquis. Este experimento de Fitzroy es la otra cara de la moneda de las misiones evangelizadoras inglesas en Tierra del Fuego. Solo que en este caso, el adotinamiento no se hace in situ, sino en la metrópoli. Y con esto se cambian radicalmente las reglas del juego. A mí me gustaría traer a colación aquí lo que Sara Ahmed define como to be in place, tener un lugar, que no se traduce solamente como estar en un lugar o tener un lugar. To be in place significa tener un lugar propio en un esquema o arreglo social. Significa cohabitar en intimidad en un espacio dado con los otros objetos de ese espacio. Es precisamente la relación íntima casi transparente entre lo habitual y el hábitat. Lo habitual, entendido así, no es solamente una acción que el cuerpo repite, sino también una acción que el cuerpo realiza sin prestar mucha atención a lo que se está haciendo. Porque el cuerpo no es un obstáculo. Es decir, no impide el desarrollo de la acción ni el alcance del objeto buscado. El espacio asume los contornos del cuerpo y se moldea como una extensión del mismo. Cualquier distancia entre el sujeto y el objeto de la acción se borra, se acorta. Los objetos están al alcance del hombre blanco. Las instituciones del hombre blanco deben mantener este orden del espacio. Los fueguinos llegan al espacio del hombre blanco. La Inglaterra es la de la revolución industrial, que aunque todavía no ostenta gigantes fábricas y chimeneas humeantes, sí ha visto el descomunal acrecentamiento demográfico. En 1801 había 10.6 millones de habitantes, un doble del siglo anterior. Y en 1831 había 16.6 millones. En 1750 solo Londres y Edimburgo tenían más de 50.000 habitantes. Para 1851 ya había 29 ciudades del mismo tamaño. La población de Manchester había crecido entre 1770 y 1830, de 17.000 habitantes a 180.000 habitantes. Y Londres tenía en 1831, el año de llegada del Beagle con los fueguinos, 1.700.000 habitantes. Esta es la Inglaterra a la que se enfrentan los Cahuascar y el Yagán que trae Fitzroy. En Londres había pestilencia, silencio, polución, enfermedades, criminalidad y también agitación política y obrera. Luego de esta primera temporada y después de la muerte de Boat Memory, se trasladan a Walsamstow a 47 millas de Londres donde comenzaría su educación. Ok. Veo que alguien ha estado comentando en el chat. Quería ver si me estaban comentando a mí, pero no. Mi amiga María Huerta. Ok. Bueno, entonces, perdón. Se trata de cuerpos racializados que no disfrutan de esa intimidad entre lo habitual y el hábitat de lo que habla Amel. Aunque el recibimiento haya sido más o menos benigno, el cuerpo no blanco se convirtió en objeto de la mirada blanca, la vara con que se midió sus acciones, el meridiano que orientó el accionar. Como consecuencia de esta nula familiaridad con el entorno, es posible que se experimentara una radical desorientación. Los cuerpos no blancos no habitan el espacio blanco de la misma manera. Entonces se impone el imperativo abrupto de la adaptación por la supervivencia. Se busca blanquear los cuerpos porque el colonialismo, como dice Amel, quiere blanquear el mundo. Quiere que todos los objetos de ese espacio sean una extensión del cuerpo blanco. No hay relato de la experimentación de lo que experimentaron los feuguinos en Londres, pero sí hay relatos de los que experimentaron los ingleses en Tierra del Fuego. La imposición de esta domesticidad, la imposibilidad de esta domesticidad de percibir el espacio como una extensión del cuerpo y de ahí la profunda urgencia de controlarlo. En este espacio el cuerpo blanco se volvió vulnerable, ridiculizado, observado y se sintió hostilizado, ridiculizado por la mirada no blanca. Famosa es la escena del encuentro de la tripulación del Beagle con los chaganes en el relato de Darwin. Son excelentes mímicos, dice Darwin, de modo que cuantas veces tosíamos, bostezábamos o estornudábamos, otras tantas lo repetían. Algunos de mis compañeros comenzaron a torcer la vista y a mirar de soslayo, pero uno de los jóvenes fueguinos, cuyo rostro estaba pintado todo de negro excepto una banda blanca que le cruzaba los ojos, hizo visajes más horribles. Podían repetir correctamente toda palabra que les decíamos y les recordaban por algún tiempo. Y no obstante, sabido lo difícil que es distinguir y separar los sonidos de una lengua desconocida, ¿qué hombre civilizado sería capaz, por ejemplo, de reproducir una sentencia oída por primera vez de los labios de un indio de América, con solo que esa sentencia tenga más de tres palabras? Según parece, todos los salvajes poseen en grado maravilloso ese poder de imitación. Me han dicho que los cafres tienen exactamente como los fueguinos el hábito ridículo de copiar todos los dichos y gestos de los europeos. Los australianos, de igual modo, gozan fama de remedar con toda perfección el modo de andar de cualquier persona hasta el punto de ser posible reconocerla. ¿Cómo se explica esta facultad? ¿Es una consecuencia de tener más ejercitados y agudos los sentidos, carácter común de todos los hombres salvajes respecto de los civilizados? Fin de cita. El idioma inglés y el ser inglés se vuelven objeto de mímica, lo que se percibe como en un espejo en el que se reconoce el sonido, pero no la imagen. They are excellent mimics. La copia que devuelve el sonido es extraña, uncanny, unhanglish. Es familiar y no lo es al mismo tiempo. El experimento de Fitzroy fracasa. La colonización como acto de blancamiento del mundo opera sobre la base de que el meridiano es Europa con el convencimiento de que los hábitos europeos son superiores y, por lo tanto, su asimilación es ineludible. Lo que se espera, además, es que estos individuos, al ser retornados, sean lo suficientemente blancos y lo inculquen a sus compatriotas para volver a Tierra del Fuego, de este modo, un lugar habitable para los europeos, donde la copia no sea solamente mímica, sino una prolongación de lo habitual en un hábitat familiar. Astutamente, estos fueguinos que describe Darwin parecen estar haciendo lo que Fitzroy quería de aquellos a los que llevó a Inglaterra, pero paródicamente le dan una respuesta de caricatura, pantomima, burla, remedio, simulacro y copia. They are excellent mímics. Para concluir, me gustaría retomar esta idea del fracaso en la narrativa del lugar mito, y es interesante que en la cita del viejo Holmberg, la victoria de la lucha por la vida sea la de los blancos, con la imposición de la modernidad, el Remington, las buenas ideas, los buenos recursos. Pero que en la narrativa mítica del fracaso, tanto en Darwin como en Holmberg, hijo, el fracaso sea uno de los temas principales. No solo el fracaso, sino también la pretendida vulnerabilidad y amenaza hacia el cuerpo no blanco. El fracaso aquí puede ser una de las convenciones del género, y puede ser también el signo de la imposible domesticidad, el darse cuenta de que el lugar se narra como mito cuando se resiste a transformarse en hábitat, porque el hombre blanco no se siente en casa. Hasta cierto punto se trata de una grieta o un pliegue que la porosidad del relato de viaje deja ver consciente o inconscientemente un momento de suspenso en el laboratorio que plantea Heddington. Muchas gracias. Muchas gracias, Leila, por tu presentación tan interesante y tan resumida de tantos datos. Abrimos a preguntas o comentarios. Bueno, si nadie se adelanta, entonces voy a tratar de formular una pregunta que por ahí se me escapó algo, Leila, de tu realmente súper interesante charla. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Leila, de tu hipótesis es que digamos la construcción del lugar mito en realidad es el resultado del fracaso de familiarizar este lugar que del otro lado había sido orientalizado y había hecho diferente justamente en las narraciones del viaje. Debe ser más o menos, entonces sería como una conjunción de un intento de autorización extrema, tanto de los habitantes como también del lugar en sí, que a su vez llevaría al fracaso de los europeos que intentan llegar a estos espacios y implantar su civilización. Pero a la vez sería también el lugar mito como la preparación de un eterno futuro de una instalación civilizatoria justamente en ese lugar. ¿Puede ser más o menos así? Creo que todo eso y todo lo que has dicho y además es un discurso compensatorio de la razón con mayúsculas, ¿no? De esto que estaba hablando Holmberg al principio, ¿no? La razón por la que va a sobrevivir el más apto es la razón del progreso orgánico, es la razón de la lucha por la vida, la razón darwinista. Pero también hay otra razón, ¿verdad? Que tiene que explicarse con la equidad, la fraternidad, ¿no? Hay que satisfacer a esa razón con mayúsculas. Y esa razón con mayúsculas es la que produce estos discursos compensatorios del lugar mito, del fracaso, de la inocencia del viajero, ¿no? Entonces creo que son las dos cosas que están, una no puede existir sin la otra, ¿no? En el imaginario europeo del lugar mito. Por eso creo que cuando Holmberg elijo, primero tiene que presentar esta narrativa del fracaso de las expediciones y mostrar que se ha pagado, ¿no? Que se ha pagado por el éxito, que se ha pagado por el porvenir y después entonces se siente más libre para hablar de lo que él llama la extinción de los pueblos originarios, ¿no? Entonces creo que es una cosa, es lo interesante de estos relatos de viaje es que se puede ver esos pliegues, ¿no? Cómo se va argumentando y se va creando un lenguaje que al mismo tiempo justifica, compensa, ¿no? Y da una base pseudocientífica para la expansión del colonialismo. ¿Y por qué decías esto de los discursos compensatorios? ¿Compensatorios en qué sentido lo estás pensando? En realidad lo tomo de una... La palabra compensatoria es mía, ¿no? Compensatoria de la culpa, ¿no? Porque fíjate que en estos viajeros científicos generalmente lo que pasa, no en todos, ¿no? Pero lo que pasa es que el viajero científico se quiere percibir como inocente, separado, ¿no? De la conquista militar o de las imposiciones de comercial, explotación. Y entonces se construye este discurso de la autonomía científica, ¿no? De que el objetivo es visitar estos lugares por el progreso de la ciencia, la ciencia por la ciencia misma, ¿verdad? Y ahí, entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los que se va construyendo esta autonomía? Una es crear un héroe, el héroe que solamente, ¿verdad? Está ahí por la ciencia, por el progreso de la ciencia, y que es capaz de entregar su vida, de hacer ese viacrucis, ¿no? Someterse a todos los infortunios, hasta incluso perder la vida, ¿verdad? Por el progreso de la ciencia. Y otro de los aspectos de este viajero es que generalmente aparece inocente o infantilizado. Es decir, el otro, en este caso podrían ser los fueguinos, pero hay otros muchos casos, miran a este viajero y se ríen de él. Se ríen de él, se burlan, ¿no? De alguna manera, parece que esta mirada simétrica que nosotros sabemos es una mirada imperial, la mirada del sujeto científico, ¿verdad? Pero con los fueguinos parece que cambia, ¿no? La mirada superior es la de los que están observando a los del grupo de los ingleses en el vegan, ¿no? Cuando se sienten observados, se sienten remedados y se sienten incómodos porque les están repitiendo sus palabras con una perfección, sin conocer significado, etc. Entonces hay como una amenaza de todas esas aseguridades donde el inglés se siente afirmado, ¿no? En su idioma, su ser, sus costumbres, sus tradiciones. Todo eso se ve amenazado en esa mirada. Pero es una construcción del relato, ¿verdad? Y es una construcción compensatoria del avance imperial. Eso es lo que yo digo. Pero las ideas del anticonquista son de Mary Louise Pratt en su libro Imperialize, ¿no? Para dar crédito a todas las lecturas. Gracias. Catarina, sí. Muchas gracias. Me encantó la charla. Hay tantas cosas súper interesantes. También me encantó. Lo que acabas de decir suena mucho como el burden of the white man, ¿verdad? Que todo lo cambian y cambian el narrativo para representarse o para verse a sí mismos como víctimas o como mártires, etc. Pero mi pregunta es otra. La otra cosa que también me encantó es que lees estos textos con Sara Ahmed. Es que es súper interesante y tiene muchísimo potencial, yo creo. Así que felicidad. Pero bueno, ahora, mi pregunta es si había gente como Jimmy Button, etc., que sí aprendían perfectamente bien el inglés, yo no me cabe en la cabeza cómo no existen textos de ellos que se hayan transmitido. O si sean quizás textos orales o narrativas de ellos que se han conservado de alguna manera para saber cuál era la perspectiva de Jimmy Button en el mismo. Que no hay textos, es que no es como el género del slave narrative como luego existe en Estados Unidos, sino que sería como el viaje, como si él lo interpretara como un viaje de él hacia Europa. No sé. Sí, me encantaría saber más sobre eso. Sí, yo creo que en realidad, bueno, los textos que yo he consultado, tienes razón, son textos que son cartas, bueno, además de lo que dice Darwin en su diario de viajes, están las cartas, ¿no? Que Darwin le escribe a la hermana, por ejemplo, o la correspondencia entre Sullivan y Darwin, que es posterior, ¿no? Para, por ejemplo, saber qué pasa con el hijo de Jimmy Button y estas cosas. Esto es lo que yo he consultado y esto es lo que, bueno, se conoce de este periodo del siglo XIX. Yo creo que sí, hay que explorar más, seguramente, de la experiencia de Jimmy, de Jimmy Button y de los otros, este, y de los Kaweskart, en realidad no, ellos en sí no escribieron, hasta donde yo sé. Ya. Pero sí, es algo muy interesante. Sí, David. Hola, gracias por tu exposición. Yo te quería hacer una consulta, volviendo un poco a lo anterior, a lo anterior que se venía comentando respecto de esta narrativa del fracaso. En los archivos coloniales, los archivos de India, como se conocen, hay un personaje que llega a lo que hoy día es Estados Unidos, en el siglo XVI, y escribe un relato, no sé si tú conoces, Naufragios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Que ese es el primer texto de, si leemos todas las cartas coloniales del archivo de India, todo viene con relato respecto de lo maravilloso que son las expediciones de este nuevo continente, de las indias del relato, el relato de las ciudades, de las civilizaciones, pero de repente nos encontramos con Albán Núñez, que escribe un libro sobre el fracaso, la narrativa de un fracaso. El título del libro es Naufragio. Resulta súper interesante también, porque lo que plantea para la corona española en ese momento es que el poder de la narración de ese libro transforma una situación de fracaso, la transforma específicamente en una hazaña retórica. Entonces, yo veo muy parecido lo que tú estás planteando respecto de estas expediciones, y sobre todo la última del hijo de Eduardo Holberg. No sé si la lees también en esa línea. Sí, gracias por traer a colación a Albán Núñez, porque es la inspiración de todo lo que yo pienso sobre el fracaso. Eso y Sara Ahmed, de hecho, porque Sara Ahmed tiene este libro de Promise of Happiness, ¿no? Para Catarina, que habías mencionado Sara Ahmed, ella justamente habla de la promesa de la felicidad, ¿no? Pero bueno, al margen, después podemos hablar en otro momento de esto. Pero Albán Núñez, efectivamente sí, es el viajero del fracaso. Pero, y esto por eso me resulta interesante este libro, es una construcción retórica. Y es una construcción que busca en realidad capitalizar el fracaso, de alguna manera. Volverlo redituable, volverlo productivo, de alguna manera. Y esto es lo que hace Albán Núñez. Y yo creo que esto es lo que hacen estos viajeros también. El fracaso se vuelve en capital, capital simbólico, ¿no? Y esta es la estrategia de Albán Núñez, ¿no? Cuando él dice, bueno, yo he fracasado, pero porque he fracasado, he podido conquistar o hacer un mapeo de las lenguas de la región. He podido conseguir seguidores para la religión y la católica y la corona, ¿no? Porque he fracasado, porque me he despojado, ¿no? De mis ropas, de mis caballos, de mis armaduras, de mi... Y me he vuelto desnudo, he caminado desnudo, ¿no? Desde la Florida hasta Texas, ¿no? Por diez años, nueve, nueve, diez años. Este fracaso, ¿verdad? Se vuelve no solo capital simbólico para el rey, para el imperio, sino también se vuelve, desde un punto de vista literario, ¿verdad? Se vuelve un gran relato. Se vuelve un relato que nos gusta leer, ¿no? Que todavía leemos dentro de los críticos literarios. Entonces, yo creo que, sí, exactamente esto es lo que está pasando aquí, ¿no? Porque lo que pasa también con los relatos de Díaz. Pero una cosa más quería decir. Sí hay una diferencia entre Alba Núñez y los científicos. Porque lo que los viajeros científicos están haciendo, por ejemplo, Humboldt, que también se enfrenta a grandes caminos de obstáculos, ¿no? O el mismo Darwin, que se ofrece... En realidad, ellos están abrevando de esas narrativas del fracaso, pero para construir y solidificar la autonomía del campo científico. Ellos son los nuevos héroes de la ciencia, los héroes de la modernidad. Alba Núñez no es un héroe de la modernidad, ¿verdad? Es un héroe religioso, si se quiere, o un héroe para el monarca, para el imperio. Pero estos científicos son héroes científicos, son héroes modernos, ¿no? Son otros héroes seculares, son otros héroes. Pero, fíjate, el mecanismo, ¿verdad? Es otra vez construir esas narrativas que los vuelven santos de otra manera, ¿no? Entonces, ahí está, para mí creo que hay un momento de diferencia, ¿no? Con Alba Núñez. Aunque, en realidad, los antropólogos podrían decir que, bueno, sabes, Alba Núñez es el primer antropólogo de América, ¿no? Eso dicen. Entonces, también ahí hay un discurso científico muy fuerte, ¿no? Depende de cómo se mira. Pero lo que quería decir en el relato de viajes es que justamente esta porosidad, este entrecruce de tantos discursos y tantas ópticas, ¿no? Que vienen desde el naturalismo, que vienen desde la literatura, que vienen de la arqueología, la religión, la historia, ¿no? Y, bueno, esta porosidad, esta hibridez de estos textos permite, ¿verdad? Que un héroe científico pueda ser un santo, ¿no? También. No sé si está claro lo que digo, pero, digamos, es esa maleabilidad del lenguaje que tiene el relato de viajes. Cuando se estudia como relato de viaje y no como simplemente una fuente o de recursos, como sources, ¿no? No como fuentes para sacar datos o para estudiar otros, los pueblos, por ejemplo, originarios. Sino cuando se estudia en sí como texto. Por eso, gracias por traer la conexión a Alba Núñez, porque es muy importante, muy aceptado. Me parece interesante eso que decís de que el héroe científico ocupa y se vuelve también un santo. Y algo que mencionaba Diego Ballestero en otra de las conferencias anteriores, era justamente como esos héroes científicos, en el caso de él de Magniche, tenía un montón de implicaciones con un montón de agentes estatales, policiales, militares, algunos más ilegales incluso, que eran los que permitían, en todo caso, esa hazaña, ¿no? Y como, esto que, ahí vuelvo y entiendo un poco mejor esto que decías de lo compensatorio, como en ese relato, casi nunca aparecen todos esos agentes involucrados en esa hazaña, en ese viaje, ¿no? Ya, no, exacto, no aparecen. Y otra cosa que yo estudio en el otro libro, no el de Darwin, sino el del viaje a México, la presencia de los guías. Cuando aparecen los guías en el relato de viaje, ¿no? Los guías, y en el caso de Holmberg, hasta aparece una foto, ¿no? De Holmberg, hijo, aparece una foto del guía que lo lleva por, ¿no? Él tiene que estudiar principalmente a los Cernam, ¿no? Quiero decir que hay toda una construcción de una máquina de agentes muy poderosa, ¿no? Que está sosteniendo todo ese relato y que aparece, aparece de repente y a veces no aparece. Y cuando aparece, ¿verdad? Aparece refractado, ¿no? Como se dice, aparece refractado en este lenguaje compensatorio o en el discurso del viacrucis, ¿no? Del martirio. Y por eso creo que es importante verlo desde ese ángulo, el relato de viaje también, ¿no? Más por lo que no dice que por lo que dice. Pero fíjate que siempre está ahí. Siempre está la frustración que tienen, por ejemplo, con los objetos, cuando se les rompen, ¿no? Cuando tienen que volver a calcular y recalcular esa agencia que tiene lo que no pueden controlar, ¿no? Cuando los desborda y lo consignan. Que se cuenta como un sufrimiento, una carrera de obstáculos. Pero en realidad de lo que se está hablando es de la agencia que tiene el otro en esto, ¿no? Y en eso, retomando lo que decía Catalina, es interesante también esa presencia y ausencia, ¿no? Como Jimmy Buton aparece, de hecho, en un montón de relatos y su voz en realidad no aparece, ¿no? Y en tanto él no pudo dejar su propio relato, aparece siempre, bueno, como en la mayoría de los casos de los escuelos originarios, contado por otros. En distintos momentos, ¿no? Porque esto de que vuelve a aparecer en Bulaya, en la masacre, lo vuelven a llevar a un juicio. Y quizás en ese juicio es en el momento en el que más aparece su voz. De medio contada por otros, pero bueno, un poco más su voz que en todos los otros casos. Pero todo el tiempo aparece, ¿no? En las historias de Tierra del Fuego y sin embargo no conocemos demasiado su audio. No, y esto es muy interesante, las cosas que se dicen de Jimmy Buton. Por ejemplo, una cosa que yo la saqué, la tenía puesta primero como una cosa que iba a decir de él, pero después una cosa que se dice es que había perdido el idioma, ¿no? Que no podía comunicarse bien con los yaganes tampoco, ¿no? Y yo digo, ¿cómo saben eso? O sea, cómo, o sea, si él, si Jimmy, están diciendo que Jimmy Buton constantemente quiere hablar inglés. Quiere hablar inglés con ellos. Puede ser, eso es cierto. Habla hasta, habla lo suficientemente bien como para comunicarse con ellos y quiere hablar con ellos en inglés. Pero ¿cómo saben que no puede hablar el idioma de los yaganes? O sea, ¿cómo puedes, cómo pueden saber eso si ellos no hablan el idioma? Entonces es como una, si la percepción del otro, ¿no? Sí es cierto que yo sí he considerado el trauma lingüístico como una opción para Jimmy Buton, ¿no? En el momento de ser llevado a Inglaterra es probable que, bueno, cuando se trastocan todos estos esquemas, ¿no? Se desorientan, ¿no? El pensar habitual, se desorienta también la cuestión lingüística, ¿no? Y es posible que se hayan producido estos, este tipo de rupturas. Y que sí, que al volver le haya costado readaptarse lingüísticamente. Estoy completamente de acuerdo que se puede hacer una, se puede hipotetizar sobre esto. Pero no hay realmente demasiadas pruebas de que después de 20, 30 años no haya podido recuperar el idioma, ¿no? Entonces esto es lo que, de regreso a Tierra del Fuego. Entonces esto es lo que, otra vez, volviendo al tema de hasta cuándo se puede conocer lo que realmente experimentó Jimmy Buton. Y por eso me pareció más, lo único que yo podía decir a Ciencia Cierta era cómo Darwin se sentía frente a los fueguinos, ¿no? Y sí, parece que estos fueguinos estaban haciendo lo que Fitzroy quería, solo que a su manera, ¿no? Como devolviendo, imitándolos, sin cuestionarlos, pero cuestionándolos al mismo tiempo, ¿no? Tengo otra pregunta sobre cómo vas a seguir a trabajar ahora con las, con todos tus diferentes fields of interest. O sea, que cómo vas a combinar la idea de la, de los estudios de los diferentes pueblos indígenas con la descolonización del viaje y cómo, ¿cuáles son tus proyectos? Quizá es un poco más lejos, pero me interesa mucho. Gracias. Gracias, Katarina. Ay, qué pregunta. Mira, yo creo que ya estoy signada por el viaje, ¿no? Este, yo ya, esto lo he hecho por, no sé, mi tesis doctoral fue sobre la literatura de viaje. Hudson, William Hudson en el Río La Plata, Bingham en Machu Picchu y los viajeros en Paraguayos, ¿no? Por ejemplo, Bon Plan, y este, y, perdón, los viajeros franceses al Paraguay. Y después ahora Humboldt y siempre, y Darwin. Entonces están ahí, pero lo que es interesante es que de lo que me, lo que me interesa del viaje es el encuentro cultural, ¿verdad? Es que ahí está, es que yo creo que en los viajes hay algo más que la mirada del viajero. Y por eso aquí yo también un poco me distancia de la lectura del Imperial Eyes, porque hay más en los relatos de viaje, no hay solo la mirada del viajero. Y esto es lo que, lo que quiero, lo que he leído aquí, lo que he hecho en mi otro libro. Entonces, eso otro que está ahí, ¿no? Me gustaría explorarlo más. Y por eso hemos creado el programa de Quechua, y yo, donde yo soy en Argentina, se habla un poco de Quechua, ¿no? Este, mezclado con el español. Y para mí la cuestión lingüística es fundamental. Yo creo que hay que estudiar esto. Por ejemplo, yo enseño esta clase de cine, el género indigenidad, pero, ¿qué pasa con esas películas que están filmadas, producidas, y no, sus actores hablan en el idioma de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, esto ahí, por eso creo que hay que, que si realmente queremos seguir por el lado de los estudios de los pueblos originarios, por ejemplo, las mujeres del Movimiento por el Buen Vivir, que es donde voy ahora, creo que hay que, tengo que tomar, tenemos que tomar bien en serio la cuestión lingüística. Para que las traducciones no las hagan ellos, ¿no? Creo que solamente, porque si no, otra vez los estamos poniendo del lado del, ¿no? Como Jimmy Button, tienen que ser intérpretes. Creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Pero, por eso estamos en ese camino. Y creo que me va a llevar otros 18 años, como me llevaron los viajes. Pero ahí estamos, ese es el otro camino, sí. Perdón, tengo otra pregunta más. Mi cuestión es, porque yo estoy trabajando sobre mujeres viajeras del siglo XIX, y mi pregunta sería, ¿cómo ves, si hay una diferencia entre cómo, cómo suceden los encuentros con la gente indígena, los pueblos indígenas, si hay más empatía o no? Como lo, como por ejemplo lo dice Antonio Benítez Rojo, que hay más, que las mujeres, como que es, que hay otra, otro entendimiento de la, de la, de la situación. No sé si me explico bien, pero sí, mi pregunta sería esa. ¿Cómo es, cuál es la diferencia entre cómo escriben las mujeres viajeras y los hombres? Ajá. Las mujeres europeas o occidentales. Ajá. Bueno. Ajá. Creo que no. Ajá. Pero, a ver, voy a dar solo el ejemplo de, del, del, de una viajera que tengo en Impossible Domesticity, que es este, porque bueno, hay tiempo, dos minutos. Es cierto que ella se mueve, esta viajera es Fanny Calderón Que es una viajera escocesa, seguramente la conocen Que en realidad está casada con un español y vive en Boston Y forma parte del círculo de Harvard, de los hispanistas Y bueno, ella viaja a México, es la primera mujer diplomática Esposa de un diplomático Y es cierto que se mueve en el espacio de lo doméstico Y es cierto que el espacio de lo doméstico también es más poroso Por eso, porque deja entrar, por ejemplo, a la gente que sirve en la casa Que son la gente que tiene más contacto, por ejemplo, con las pulquerías Que va a las pulquerías Y es cierto que ahí hay esa porosidad Pero también hay una mayor resistencia porque hay una mayor amenaza No creo que haya más o menos Creo que la aproximación y el encuentro con el otro Es de los dos En este espacio doméstico puede cambiar un poco las reglas del juego Pero no creo necesariamente que por eso sean más abiertas O más inclinadas a entender o a aceptar la diferencia Por ejemplo, una de las cuestiones que Fanny Calderón tiene muy fuerte Al principio es su disgusto por la comida Por el pulque, por ejemplo Ellas también se sienten en una posición Así se ponen en una posición retórica muy vulnerable Hasta que al final se vuelve adicta al pulque Se vuelve adicta Y esto es genial para mí Cuando yo la veo como ella se transforma Solamente por la ingestión El cuerpo y el otro El cuerpo y el objeto Se vuelve uno para ella Y hay toda una transformación Que se da en esta viajera Pero quiero decirte Pasa Hay que leer texto por texto Una quizás última pregunta, Leila Con Holmberg ¿Cómo sigue después en el siglo XX Esa tradición de los viajes al sur? ¿Nos podrías dar un poco Un pequeño panorama? ¿Qué pasa después? Después de Holmberg Esto no te lo puedo responder realmente No es mi área Más el siglo XIX Así que no lo sé Pero yo le preguntaría a la gente Que está ahí en Tierra del Fuego Mi amiga, por ejemplo Que nos saludó y se fue Cuando le dije que iba a hacer una Que iba a dar esta charla Ella me dijo Ay, te voy a mandar el libro Que acabo de leer Y es un libro sobre el relato ¿No? Del viaje mítico ¿No? De un inglés Y se sigue repitiendo esta imagen Parece, ¿no? Por lo menos en la lectura popular De amplio De círculos más amplios ¿No? Menos académicos Creo que se sigue reproduciendo Esa idea del lugar mito Y te lo digo porque Todo bien con mi amiga tan querida Pero cuando yo vi ese libro O sea, tuve que leer ¿No? La portada Y la contratapa Que me mandó Y me di cuenta Que estaba ahí de nuevo Esa idea Así que eso es lo que te puedo responder Pero puedo estar equivocada Puede haber algo Creo que la siguiente charla Va a retomar el tema ¿No? De los Por ejemplo De las reconstrucciones Este Más actuales Del Del Beagle Y del De Fitzroy ¿No? Y los fueguinos A partir de la literatura infantil Sobre el viaje del Beagle Sí Que supongo que son Literatura infantil actual Y en esto que preguntaba Claudia Estoy de acuerdo con Leila Y esto que hablamos en otras conferencias Hay toda una industria cultural y turística Respecto de justamente el fin del mundo Que recupera Repite Y vuelve a representar A Tierra del Feo Como esto que planteaba Juan ¿No? Como esas dos cosas Como el lugar del fracaso estrepitoso En el que El clima se impone No permite Por momentos el progreso Y a la vez Convive con esta idea También como una especie de tierra De oportunidades Que incluso Los fueguinos parecen repetir ¿No? No, incluso vos sabés que Ahora me hiciste acordar Porque no sé en la cuestión Pero por ejemplo Hay una chica de acá Que está estudiando etnomosicología Y se va a ir a Punta Arena Tiene una 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 tesis sobre La cuestión ambientalista Me parece que los discursos ambientalistas Ahora también son muy fuertes ¿No? En esta En la cuestión Bueno, pero Pasa muchísimo En todas las Américas Yo creo que Por ejemplo También con las mujeres Del buen vivir Este Es un punto de contacto ¿No? Que se tiene Es una lucha común Que se ha intentado Construir como una lucha común La de los pueblos originarios Con la de las preocupaciones ambientalistas en occidente Que para mí no es lo mismo Pero sin embargo Se construye estratégicamente Como una causa común ¿No? Y yo creo que también Y yo creo que también Por ejemplo Se está dando Ahí Por lo menos Por lo que Esta estudiante Está estudiando Y ahí me parece súper interesante Tu idea de discurso compensatorio Porque me parece que hay mucho De discurso compensatorio Por parte de ciertos discursos socioambientales En recuperar Retomar O etcétera Planteos Reclamos indígenas ¿No? En esa unión Que vos decís Que es Sí Totalmente estratégica Y que aparece Pero también las mismas mujeres ¿No? Del buen vivir Ellas Ellas también Este ¿No? Por ejemplo ¿No? Cuando ellas están luchando Por el territorio Por recuperar el territorio ¿No? Y es una lucha fuerte Política ¿No? Este No necesariamente pacífica Muchas veces Y sin embargo El discurso es Respetemos el agua El agua es de todos ¿Me entiendes? O sea Sabes lo que Hay como una Hay una manera De presentarlo ¿No? En contra de la contaminación Del agua Por ejemplo Pero en realidad es También la defensa Del territorio ¿No? Pero sin embargo Eso Los discursos del agua Tienen más resonancia En Este La lucha ambientalista Que Alinearse Al reclamo Territorial De las comunidades No sé exactamente Yo trabajo No tan al sur En ese tema Pero lo que hay ahí Hay algunos Hay algunos colegas De nosotros trabajando Lo que hay detrás También son Epistemologías De los pueblos originarios Que tienen que ver Con toda esa lucha También del territorio Pero no con el territorio Como Visto como tierra Sino que hay otros saberes Otra epistemología No sé Que si yo te podría hablar En el tema Mapuche Del concepto Del hitrofilmoyen Que el concepto Del hitrofilmoyen Es la relación De todo lo viviente Y lo no viviente Incluye también Lo mineral Entonces cuando tú Abordas La lucha Territorial O cuando abordas Por ejemplo Lo que Si la tratamos Como epistemología Y hacemos Este diálogo Interepistémico Hay colegas Como por ejemplo Espíndola Que está trabajando En ese tema De los diálogos Interepistémicos Pero en la red En general Claudia También está trabajando Sobre esas cosas En ese diálogo Tú te das cuenta De que claramente Hay una visión Que tiene que ver Con lo que tú Contaste De los viajes Científicos Y respecto De lo que es La ciencia Que todavía perdura O sea La visión De lo que Lo europeo Si es ciencia Y lo que tenían Los pueblos originarios Y lo que podrían Presentar hoy día Son como Microsaberes Pero siempre Están en un peldaño Más abajo Siempre Siempre está colocado Pero la verdad Es que Si nosotros Podemos vencer Esa barrera lingüística Que tú muy bien Planteaste también Si nosotros Somos capaces De entender Que detrás de eso Hay filosofías de vida Hay epistemología Claro Empezamos a comprender Toda una serie De saberes Y ahí entendemos Por qué Esta relación De las múltiples Crisis Que ellos están Abordando Casi todas Viajan O vacían Hacia el territorio Y Las modernidades El efecto Que han tenido Acá En la parte sur Yo ahora estoy hablando Desde Chile Desde el sur de Chile El extractivismo Y todo eso Tiene que ver también Con un cambio En las formas de habitar Un cambio que se produjo Muy Muy en este último tiempo Muy fuertemente Vivo en Chile Un país que en los años 80 Estableció un modelo De desarrollo Absolutamente Extractivista Entonces El cambio Pareciera ser Que la razón Pareciera ser Que ciertas epistemologías Ciertos saberes Nos ayudarían mucho A hacer este cambio Hacia ese buen vivir O hacia El Cummoguén Como le llaman los mapuches Creo que Por ahí Va Más Sí Estoy totalmente de acuerdo Es una cuestión Es una Por la cuestión El intercambio La capacidad De entender Otras epistemologías Estoy de acuerdo Es la cuestión Del territorio No es solo la tierra No Es lo que está abajo Y lo que está arriba Y la tierra Y todo lo que la habita Y Mira Tanto más Que en este grupo Que tenemos De los De los Del Hasta el aire Pero a veces Como El territorio Que es el aire Y son las ondas Acústicas También Que se mandan Por ejemplo Hay un grupo Acá que estudia La radio Indígena Como por ejemplo Algo que Por ejemplo Se piensa El aire También es Territorio Y las ondas Acústicas Que también Son parte Del territorio Pero cuando Los programas Ambientalistas Vienen y construyen Los molinos De viento Para la energía Eólica Que supuestamente Es ambientalista También Financiados Por la Coca-Cola La Pepsi No sé Este Interfieren En el hábitat De los pájaros En las ondas Que se transmiten Entonces Vos ves ahí Que la cosa Verdad Es mucho más Compleja En la cuestión Esta ambientalista Y el respeto De los saberes Y el respeto Del territorio Lo que vos decías Es entender Pero a veces También No se está De acuerdo En lo que Se está diciendo De un lado Y del otro Aunque la causa Parezca ser El proyecto Y el objetivo Parezca ser Estar Ser en común ¿No? De ambos lados Pero Porque justamente No se No hay No hay Un ahondamiento En esa comprensión De los otros saberes De las epistemologías Originarias Es cuando Comienzan a haber Estas interferencias ¿No? Por eso te digo Es una cosa Que 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 sí Efectivamente Es más que el idioma Pero viene junto Con el idioma ¿No? Con aprender el idioma Y Y aprender Los saberes Que trae La lengua ¿No? También Sí Gracias por tu observación Y gracias a todos Realmente ha sido Una conversación Muy interesante Y Bueno Nos veremos En la próxima Bueno Las gracias Vanavos Leila Por Por esa Brillante charla Y la Discusión Realmente Muy Muy Bueno Animada Y muy Importante También Y siempre Estamos Siempre Nos repetimos Pero estamos Muy contentas Contentos De que Estamos Y que estamos Grabando Estas Charlas Para que Después Quieren Quieren Asesibles Y se Pueden Como vos Misma Dijiste Que estuviste Escuchando Las otras Charlas Y Así No es Digamos El momento En que Que se Está Presentando Sino Que Quiera Realmente Como un Documento Que se Vuelve A Escuchar Y Entonces Realmente Es Bueno Diferente A signos Anteriores Por supuesto Como estábamos Diciendo Pero bueno Estamos Muy contentas De tener Grabadas Esas posibilidades De Volver A escuchar Pensar Todo lo que Se planteó Sí Y el siglo XIX Siempre está Presente Aquí les pongo Mi email A todo el mundo Por si quieren Escribirme Y bueno Seguir charlando Y ojalá Que sí Escríbanme Prometo Contestarnos Me toman Más de 24 Horas Pero sí Gracias Claudia Y Ana Muchísimas Gracias a vos Naila Muchas gracias Muchísimas Gracias Leila Por la conferencia Y todas las respuestas Que estuviste dando Todas perfectibles Te puedo asegurar Ok Bueno Gracias Y nos vemos El otro miércoles El 22 de junio Y seguimos hablando Del Beagle Exacto Bueno Que les vaya muy bien Muchas gracias Chao 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 Gracias.